Mabel, Pamela, hay que reportar que esta madrugada un joven, un joven de 16 años, ha sido baleado tras resistirse al robo de su celular. Él se encontraba junto a su prima y unas amigas exactamente donde vemos en las imágenes. Cuando se acerca una moto lineal e intenta robarles, él se resiste y luego posteriormente uno de los delincuentes le tira un balazo en la rodilla. El joven de 16 años se llama Aldair y actualmente se encuentra en el hospital Keiling donde está siendo atendido y ya se encuentra estable. Según nos comentaba su tío, él se dio unos minutos para conversar con nosotros, puesto que su hija también estaba en este momento cuando suceden los hechos. De inmediato él se percató del sonido del disparo, bajó y encontró que su sobrino estaba pues baleado en la rodilla. Vemos que todavía quedan los rastros de sangre luego de este lamentable hecho, pero afortunadamente, como mencionábamos, el joven ya está estable, sigue internado, pero ya está bien. No ha sido comprometido ninguno de sus órganos ni ninguna parte del cuerpo que vaya a afectar su salud. Así que él retornará a su casa, pero sin embargo, hay que decir que el tío ha mencionado que en esta zona suele haber delincuencia y que no viene la patrulla, no viene el serenazgo. A menudo esta vez han llegado luego de este hecho y pues lamentablemente esto es lo que ha sucedido. Vamos a escuchar las palabras del tío del menor. Los chicos estaban ahí en la esquina, dos chicos tenían celulares y en eso que sube una moto lineal y se baja dos personas, dos personas eran dos personas y se baja uno y de frente va mi sobrino y le pega con el cacho de la pistola en la cabeza y le rompe la cabeza. Y luego mi sobrino quiere reaccionar y le están forcejeando para que no se llegue su celular y entonces donde ahí el chico, el ladrón, le dispara en la parte de la rodilla, le dispara un balazo. Es reiterativo esto porque está pasando ya esa modalidad que te digo de vendir en el moto lineales, dos personas y así pues roban a las chicas, a los chicos. Mabel, Pamela, esto es lo que informamos desde esta madrugada en Pamplona Alta, exactamente en la calle General Lamar es lo que ha sucedido y pues vamos a estar a la expectativa de conocer más detalles. Ya como lo decíamos está digamos en buen estado este muchacho, este joven de 16 años y pues vamos a estar al tanto para seguir informando sobre este lamentable hecho que sucede y que nos demuestra que la delincuencia continúa azotando muchas zonas de la capital.